Abrigadas y salvas en el redil, las noventa y nueve están. Pero allá en el bosque perdida va una pobre rendida de afán. Por el monte escabroso y aterrador, muy lejos volcando del pastor. Muy lejos volcando del pastor. Del rebaño no bastante el no pastor, las noventa y nueve aquí. Más responde el pastor una oveja hoy, descarriada da lejos de mí. Y en la sierra escarpada ya voy a entrar, mi pobre hombre va a rescatar. No sabrá el mortal del río veloz que el pastor tuvo que cruzar. Ni cuán negra la noche fue en que soñó, su oveja perdida a buscar. Sus gemidos y quejas podía huir, enferma estaba y por morir. Enferma estaba y por morir. Una grande algazara luego se oyó, por doquier retomando fue. A la celica puerta la voz llegó, alegraos que mi oveja encontré. Y cantaba en los ángeles del rey, lo suyo rescata el buen pastor. Lo suyo rescata el buen pastor. El rey, lo suyo rescata. Gracias.